Nova Music Cristian Harder Producer Quisiera saber más de ti Quisiera saber si eres feliz Si no yo lo podré conseguir Estar bien cerquita de mí 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 Nova Music Estoy enamorado Estoy notizado Te quiero ya a mi lado, bebé Estoy enamorado Estoy notizado Te quiero ya a mi lado, bebé Hoy me imagino besándote el cuello Y diciéndote que yo soy tu dueño Yo un mercenario Tú me conoces Dime si te arrimo a las doce Entonces, vamos a darnos un roce Mi coche está esperando tu pose Ponte la mejor prenda de tus doce Dale, antes que lo coja la noche Yo quiero darte dos lesiones No tengas aires que yo cargo los clones Y aunque yo no cargo los millones Me sobran cojones Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy notizado Te quiero ya a mi lado, bebé Estoy enamorado Estoy notizado Te quiero ya a mi lado, bebé Bebé Tranquila Tranquila, si quieres cerveza o tequila Los demás que hagan fila Es la sabrosura Reggaeton con soltura Mi negra pura Vámonos pa' buena aventura Rúmpela, 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 pártela Rúmpela, 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 pártela Rúmpela, rúmpela, pártela Estoy enamorado Estoy notizado Te quiero ya a mi lado, bebé Estoy enamorado Estoy notizado Te quiero ya a mi lado, bebé Quisiera conocerte más Cambiar tu rutina Hacerte mía Para toda la vida Quisiera saber más de ti Quisiera saber si eres feliz Si no, yo lo podré conseguir Estar bien cerquita de mí Y estos fueron John Mercenario Tyler Y trabajando con el productor de productores Lanza Crazy Records Nova Music Tu sabes Oh no Demasiado Los genios musicales Fiskejardes Produce Fiskejardes Aimee Nashville Fiskejardes 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 Gracias por ver el video.